Hola chicos, ¿cómo están? Estoy yéndome a mi trabajo. No sé por qué mi paraguas no quiere levantar más. Para mí que eso está mal orgánico. Está muy cortita. Bueno chicos, les cuento que me voy a trabajar. Y está lloviendo. Estoy con mi paraguas, que no quiere levantar más. No sé por qué. Bueno. Voy en camino a mi trabajo que está cerca de aquí. Chicos, no olviden suscribirse a mi canal Rosmar Perú 49. Ok chicos, en YouTube. Rosmar Perú 49. Y me encuentro en YouTube. Y también tengo mis demás redes sociales. Como Facebook, que es rosa, millones de salientes. Y cuando perdí una cuenta, abrí una nueva. Ay. Abrí una nueva cuenta. Y después, con el tiempo de mi cuenta. Y así. Me junté como con tres cuentas. En una es, este, rosa, cocina, blog, algo así. Y la otra es rosa, millones. Por ahí. Ustedes ven mi carita. Bueno, se suscriben a mi canal. Rosmar Perú 49. Ok. En YouTube. Bueno, no sé por qué no abre mi paraguas más. Bueno, mi paraguas está abierta bien. Pero no quiere levantar más. Ya lo veré en casa. Qué es lo que ha pasado. Bueno, entonces. Mi trabajo queda cerca. Yo me he apuntado para trabajar como limpieza. Limpieza de casas. O de oficinas. O de, de, de lo que sea. Mejor dicho, portales, casas, oficinas. ¿Qué más? Bueno, todo lo que sea limpieza. Sobre todo en casas. Y entonces, este, me han requerido para apoyar a una señora que ha tenido un accidente en su mano. En su muñeca. Se cayó con una tablita que tenía en la mano. No sé qué iba a hacer con la tablita. Un trozo de madera. Y la señora caminó rápido. Me cuenta la señora. Que caminó muy rápido. Y que iba a subir a un altillo. Y la señora se cae sobre el altillo. Y su mano impactó sobre ese altillo, ¿no? Esa algadita. Y ella tenía en la mano esa maderita. Entonces, este, la pobre. Con tan mala suerte que se fracturó el hueso de su mano. Y entonces, este, pobrecita. Ahí fue su martirio, ¿no? Su accidente. Y la señora es una señora muy activa. Que le gusta hacer muchísimas cosas. También ha trabajado así como limpieza, así como yo. Y ella, pues, me dice, ¿no? Que a ella no se le cae la mano para hacer cualquier trabajo. Entonces, incluso la señora no necesita realmente trabajar, ¿no? Porque ella tiene su, su casota. Tiene su, tiene su granjita. O sea, pero a la señora le gusta. Le gusta trabajar, ¿no? Entonces, ahora se siente tan impotente. De no poder hacer casi nada. Entonces, este, por eso me han requerido a mí para que yo la ayude. Tres días a la semana. Los días lunes, miércoles y viernes. De diez de la mañana a una de la tarde. Así es, chicos. Entonces, este, bueno. Ya llevo un mes, así, ayudándola. Y por eso, bueno, hoy miércoles estoy yendo a su casa. Entonces, este, chicos. Este es el recorrido que hago todos los, todos los días que tengo que venir para acá. Es súper cerca. Ya estoy llegando. Todas estas calles son subidas. Subidas, bajadas, subidas. Como pueden ver, esa calle de allá es subida. Entonces, me voy a cansar un poquito. Aunque ya no tanto ya, porque ya estoy acostumbrada. Miren las montañas. El cielo está todo negro. Por lo que, por lo tanto que va a llover todo el día, creo yo. Ayer llovió todo el día. Nos dio un respirito. Quizás un par de horas, así, ¿no? Que salió el sol. Pero, ahora, como no cambie el día más tarde y salga sol, se imponga el sol sobre las nubes negras. Este, si no, lloverá toda la noche. Todo el día. Y, bueno, no sé, la noche no lo sé. La cosa es que voy a subir acá. Entonces, chicas y chicos, acá pasan los coches así. Y tenemos así un pedacito de gradita para caminar. Entonces, ya chicos, entonces, este, ya estoy llegando a la casa de la señora. Miren, otro carro. Ya, entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, mi trabajo consiste en asistirla a todo lo que la señora me pida, ¿no? Sobre todo, limpiar su casa. Y así también. Me llaman también para hacer limpieza a departamentos, así. Y yo voy. Porque hay que ganarse el pan. El pan nuestro de cada día. Chicos, miren esta casota. Está en venta, pero dice que también está para alquilar. Dice venta, pero la señora me ha dicho que también es para alquilar. Miren, esa casa con sus placas solares. Chévere, ¿no? Pero ahí no veo placas. Parece que estuvieran vacías. Bueno, la cosa es que ya estoy llegando. Ya llegué a mi trabajo, prácticamente. Es la última casita de la derecha. Bueno, pues chicos, entonces hasta aquí, hasta aquí, les comparto este pequeño videíto del recorrido de mi casa a mi trabajo. Un besote para todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Que este año pienso que va a ser muy positivo para todos. Así que ánimo y mucha mente positiva, chicos. Que todo va a ir bien, ¿vale? Pienso que este año, que ya la pandemia se está yendo poco a poco. O que la pandemia casi ya no está. Esperemos que siga así mejorando. Y todo va a mejorar. Un besote para todos y cada uno de ustedes. Un abrazote. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.